Vemos una persona que está a 10 metros para dentro del mar y más cabecitas atrás, otras personas que también los había arrastrado la corriente de retorno. Y nada, mi compañero entra y estabiliza a la primera víctima y yo sigo hacia el fondo y me encuentro con el panorama de que eran tres las personas. Y bueno, en una lucha constante, pero gracias a Dios pudimos salir mi compañero y yo con las cuatro personas. La logramos sacar, la verdad, en un estado consciente sí en un shock, los niños estaban en shock, la madre también, pero eso es normal, pasa en cualquier tipo de rescate que pueda tener cualquier colega. ¿Algún otro hecho que se haya dado aquí en este balneario? Acá tenemos un promedio de cuatro a seis rescates por año, pero uno con tanta trascendencia en tan largo nunca nos había pasado todavía. Es una zona sin servicio de guardavidas que con el compañero siempre ponemos el cartel de la zona sin servicio. Estamos, la verdad, bastante lejos para poder llegar. Hay una escalera que la Intendencia proporcionó que los vecinos concurren a la playa.